Aplausos Aplausos ¿Quieres él Coronado? ¡Llegados huhu! ¡GOL! 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 Cando no, cuando no, el Pichichi de resola aparece siempre de un lado del otro de acá. La derecha para bajar la viajula del área. La que se le da, la que se le da. ¡Eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, Fermi, dale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Divino. Cortito, jugaron, tiene gol. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Nos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Lo voy a grabar! ¡No, no, no! ¡Todavía está en Santa Clara! ¡Más vivo que nunca! ¡Grenón! ¡El pase! Natan que se lanza a la calle por el centro. Natan que va. Natan que la ciudadanía para el jefe. Se cae Baudanian. Le queda el corazón. La tirada. ¡Lo tiene abajo! Se va por encima del bravo del centro. ¡Sí! El sentado de la donna. ¡Cuando por el centro! ¡Está, aguantando! ¡No, pero encima del traje! ¡Está, aguantá, nero! ¡Está, aguantá! Nata que se lleva esa pelota por la izquierda, lo tiene bien abierto a Fontanella, tira bicicleta y se manda al área, espera a Fontanella y gacha Nata, colocá en el rebote, ahí está querido, está volviendo. ¡Llegá, negro! ¡Llegá! Pide el centro de su hermano, y el palaya, Voice, que hay con la izquierda es favorito tan bien surf Centro, segundo caño, la referencia siempre se pide, la baja, la izquierda se la regaló, Fontanella tiró al arco y rebote y hizo el corner. No va más. Dijo Zamora, no va más el tiempo. No va más el tiempo. Pero, no, 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 no. ¡Vale, pepe, soltate que ya está! ¡Vale, pepe! ¡Vale! ¡Vale, pepe, soltate que ya está! ¡Vale, pepe! ¡Vale, pepe! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Rebote! ¡Gracias al grano! ¡Dale! ¡Grenola colocaron! ¡¿Quién está?! ¡Dos minutos ya para allá! ¡Vamos a sentar a toda la banda! ¡Gracias!